Salto con todos ustedes La vida Pasen la calor Disfruten la vida Es solo una No se ganchen Miren aquí están los amigos Los que vieron el día de hoy Los de siempre Los que mencionamos, el pepe Todos que mencionamos, ahí en la casa de los famosos Y la familia, los primos Y hoy nos vamos a mamar para festejar ¿O no, Milara? Hoy nos vamos a mamar para festejar con mis amigos de toda la vida Y puro pinche team infierno A huevo que sí Ahí está el DJ Allen Está tocando Y escuadro chicos, estamos con madre Aquí dos, tres, ahí Ahora sí se lo merece Ahora sí, güey, ya estoy grande ¿Quién está el conductor o qué, güey? El conductor, ah, sí El conductor, el programa, Diego ¡Guragua! Y solo tengo ganas de verte otra vez Y me pinta frío Pensá mi ánimo y te pido ver Que jamás malvada Que en tu voz de tus ojos Ruñadoquén ¡Adiós! 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 ¡Corrido! ¡Te quiero festear! ¡A veces! Ahí les va mi rola, ahí les va mi rola. Esta me la pusieron ahí... La casa de los famosos ¿Sí dice? A esta vista por eso soy famoso ¡Hasta muriendo! ¡Aunce a la estruela que estamos haciendo! ¡Puro campeón! ¡No te traigo a algún lado el viejón! ¡Soy como quinto y al lente quinto y me trae! ¡Señor! ¡Hoy! ¡Huele! ¡Miren que llego aquí, Emi! Mi dupla, el único Mi dupla ¡Vengue! Llego la Treviñosa Estaba a empezar la fiesta El Mosco Y una pinche banda De Delpa De Adrián Tranqui, tranqui Mámense, disfruten ¡Vamos, Enrico! Me escucho Y ahí están ya los Una palabra de un amor En la casa de los damosos Por el fin de infierno Juntaré ¡Eba! Con el Tata y con la Wendy Y con toda mi afición Y a mis hermanos que somos del fin de infierno Los quiero de corazón Vamos a cantar Vamos a cantar hoy Salud ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la vida! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Mil shots! ¡Mil shots! Miren el mezcalito de Steve Inferno Tenemos que hacer esto en pareja también en esta reunión Y esta es la que quiero organizar con Steve Inferno En toda la banda Y grabar en vivo todo lo que pase aquí Con el recuento de Steve Inferno Y ya saben, ya hablen con todos Yo hablen con Wendy, con Apio, con Nicola, con Sergio, con Emilio Nada más ponernos de cuero en la fecha de septiembre Y aquí va a ser la fiesta de Steve Inferno El recuento Nos vamos a ir a los mames grandes Aquí sí nos vamos a dejar caer ¡Muy bien! ¡Ahí les va la pinche relota a esta! ¡Saluda a todos! ¡Si me estoy mamando! ¡Toy un mal ejemplo! ¡Pero me la paso con madre! ¡Pavide se lo busca! ¡Viva! ¡Y a por aquellos que preguntan más por mí! ¡Y sin más nación el paño! ¡La pinta no pesa en mí! ¡Viva! ¡Gracias a todos por la buena onda del corazón! ¡Que les importa! ¡Gracias! ¡Diviertense, porque pasa rápido! ¡Con los que quieren! ¡Con los que aman! ¡Viva! ¡Viva! esta me la tocaron en la casa de los famosos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!